Es lo que cuentan los medios internacionales. La modelo rusa Irina Schaik y el actor norteamericano Bradley Cooper podrían haberse dado un tiempo hasta que calmen las aguas. Dicen que la causa de la ruptura sería la mala relación de Irina con la madre del actor, Gloria Campano. Se repite la historia, porque la separación del futbolista Cristiano Ronaldo fue por el mismo motivo, las desaveniencias con su futura suegra y sus terribles enfados. A Irina no le hace ninguna gracia que Bradley cuente siempre con su madre para hacer planes. La última vez que coincidieron fue en las navidades. Según cuentan, Irina y Gloria protagonizaron una fuerte discusión por diferencias irreconciliables. La pareja llevaba saliendo desde abril, pero parece que los celos de la belleza rusa han podido con la paciencia del actor. Las malas lenguas aseguran que Irina ya ha buscado hasta sustituto, ni con actores ni con futbolistas. Está claro que las exigencias de Irina van más allá de un chico guapo y con dinero. Veremos cómo le va con el siguiente.